Satanás siempre será empleado del proyecto de Dios Y es que Satanás siempre terminará como el empleado principal de los proyectos divinos Daniel, 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 no ore, Daniel, no que la ame Daniel, Daniel, no vuelva a aclarar a Dios Y se firmó un decreto Y nadie pida a otro que no sea una boca de nosotros ¿Y sabe qué? Todas las mañanas, al mediodía y por la tarde, Daniel Obrador Y también le dijeron, hay un hombre en el que no sigue en el leque En el que va al pozo de los leones Y más pronto lo metieron en el pozo de los leones Se metió con él el que era el respaldado Se metió con él con el que era el bravo Se metió el que me da la llave y me hace incomparable Y si fue en la prueba, el único que hace que cobran una venta del invierno Será reducido a nada Yo no sé si yo tengo gente que me esté entendiendo Pero hoy viene a cierto deseo Que toda la venta del invierno, el coño de la lucha Será reducido a nada No sé si es que lo que es Pero no sé si es que cobran una venta del invierno ¡Será reducido! Un pozo de leones se convirtió en la plataforma de la exhibición más gloriosa Para enaltecer el nombre de Jesucristo Daniel, el Dios al que tú has perdido Y te ha podido llorar Sé para mí, sé para mí el rey Y ha mandado sus ángeles Es que cuando tú caminas conociendo tu identidad de cristiano No de miembro de una iglesia Yo estoy hablando con gente que tiene membresión en una iglesia Pero no se parecen a los cristianos Yo no estoy hablando de membresión de una iglesia Yo estoy hablando de cristianos Cuando Satanás sabe que tú cargas la identidad Eso es lo primero que te hace el guapo El policía Cuando te detienen un vehículo electoral No te pide la tarjeta electoral No te pide el pasaporte Te pide la licencia Lo que te autoriza a manejar ese vehículo ¿Qué es lo que te pide? El carnet de conducir No te pide el pasaporte No, no, déme el carnet de conducir Déme lo que a usted lo autoriza Lo legaliza para usted manejar un auto Eso es lo que te pide Pues sabe que cuando Satanás está enfrente a ti Porque te va a pedir Que no sabes si eres o no eres ¡Aguario lo conoce! ¡Aguario lo conoce! A Jesús no se vive en amor ¡Aguario lo conoce! A Jesús no se vive en amor ¿Qué es eso? ¡Aguario lo conoce! Y le dieron una pena Que le dejaban sin ropa A Dios que diga ¿Por qué? Porque conozco la identidad De los verdaderos hijos Porque los hijos tienen algo Que no lo tienen la criatura Es un hombre que pregunta a ellos ¿Qué es lo que tienen los hijos? Porque los hijos no tienen la criatura Te lo voy a traer Te lo voy a decir ahora Que las criaturas pueden disfrutar De la creación Sí Pero los hijos de la herencia A los hijos de la herencia Este nombre le dio la copiedad del Teatro Armados. ¡Hijo! ¡No pongan a nadie, hijo, hijo, hijo! ¡Hijo de Dios! 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 Es que la terminología completa de lo que conocieron significa heredero de autoridad. La terminología es que juegues un heredero de autoridad y que esta autoridad no te permite ser quebrantado. Yo no te estoy diciendo que tú estés el centro de pruebas, porque sólo las pruebas son pruebas. Está bien, está bien. No te dije que tú estés el centro de pruebas. Predicador que te venda sueño, predicador que te venda sueño, apóstol que te venda sueño, profeta que te venda sueño. Los profetas eran llaves y bendición, pero nadie tiene pecado en la iglesia. La buena dosis es Kale y bendición. Perdición y bendición, pero a esa prueba de llamar por capítulos y llamar a los malos de algún uedor. El que ve en un sueño tiene problemá con la realidad porque en el mundo, en el mundo, ustedes no van a ser convictos como ojo buses. en el mundo, ustedes van a tener una fricción. Pero, por cuidado, he vencido el mundo. Y si fue vencido, podréis también haber sido. Si fue vencido, también vencido. ¡Vamos, vamos! ¡Toma a nadie! ¡Unite! 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 ¡Esta batalla no es tuya! ¡Esta batalla es linda! ¡Ajuntos a la guerra de la ciudad! ¡El Padre 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 de la Ciudad! ¡Ajuntos a la Casa de los Neutros! ¡Ayúdame! ¿Podré que él está dormido y demasiado entretenido comience una tortilla de patas, de patatas? ...¿Orque está bebiendo en su casa que conviverte con la ensalera? ¡¿El Gesundheits 없는與與與與與與 Re bala! ¡Esta enferma de las 2 de los equipos! ¡Esta frío de la Ciudad! ¡Emple다 de los 2! ¡Está listo para mejorar el chocolate y cambiar tus batallas! es una conclusión de que hemos tenido con usted … ¡El Político! ...en él está listo, ¡el está listo! ¡Ell está listo, él está listo! ¡Ell está listo! Tú eres con papá del para verlo adyacender Papá del para verlo darse la victoria Papá del para verlo pelear por ti Papá del para verlo hacer justicia Papá del para verlo irse a la fuerza Es para la gracia del suyo, porque él es la copa. Mi padre es listo para socorrerme, listo para consolarme, listo para acercarme a mis lágrimas, listo para mí, listo para descansarme, listo para deshonrarme, listo para deshonrarme. Por eso, por eso, no podemos seguir teniendo hijos perdidos a pura y perdidos valientes. Toda la vida hemos estado preditando el mismo pródigo, el que cambió el carbón, el que pagasó el dinero, el que vivió con los puertos, con los chanchos, con los macanos, con los cerdos, con los picas, lo dicen 5 y 1. Toda la vida hemos estado hablando del mismo pródigo que está fuera, pero yo tengo que decirles que el de adentro también era pródigo. Los dos estaban perdidos. Los dos estaban perdidos, lo que pasa es que uno estaba perdido afuera y el de adentro le dice, oye, yo siempre he estado aquí y la misma me he estado ni tan siquiera un pez de primo, y le digo, porque tú no has querido. Porque te estuviste mirando los faltas de tu hermano que estabas fuera. ¡Aplausos! 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 La verdad es que estoy mirando las faltas de los que pudieron estar dentro de la misma tumba. ¡Aplausos! 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 Porque la gente quiere juzgar, la gente quiere juzgar, la gente quiere juzgar el resultado de tu cosecha sin conocer el nombre de tu semilla. ¡Aplausos! 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 Alguien quiere juzgar coche, alguien quiere juzgar coche, pero de dónde van a dejar coche coche. Pues una pregunta si da coche coche. Si llega ese coche coche. ¿Qué pasa? Por se lleva a una coche coche. Si llega a un aplicador y dice, mira, ahí hay un 10 dólares, un nuevo paquete, me lo quiero regalarte, pero usted dice, no, no, yo no lo quiero. ¡Ah, lo coge! Usted lo coge, lo sube en Facebook, lo pone en su página, Dios me bendijo. Empieza la misma red de like y los comentarios. ¡Eh, tío! ¡Qué bueno! ¡Para hombre! ¡Si te cumple, ¿no? ¡Tú! 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 Pero si es a mí que me lo regalan, porque yo soy el aplicador de a mi falla, lo que me gusta, orgulloso, imagínate, ese dolor, pobre, esa bendición que yo no la debo de a mí. ¡Vamos, déjame! La nena tuya, que den cinta, la nena de los hermanos, que den cinta, sin casarse, y usted acaba con ella. ¡Ah, es un padre! ¡Que no se preocupen con los hijos! ¡Vamos, déjame! ¡Pero si la tuya, también cinta! ¡Ay, el diablo se levantó contra mí! ¡Esto mundo no lo sabe hoy! ¿Si? Usted en su auto que me regalaron, usted choco, empiezan los likes, y la gente decide, oraremos, para que yo te ayude, no te preocupes, que fue lo que no pasó nada. Si yo soy el que choco, las bolchecas me acaban de regalar. Y yo suelo, que tuve un accidente, que ahí, ahí comienza, Lucio de Dios, la Mierda de Dios, que está buscando a la vida ayer, el Lucio, porque es a mí, porque a nosotros nos gusta que la palabra sea aplicada con misericordia, cuando somos nosotros los españanos, pero cuando es vos, a ver del pastor, a ver del ministro, a ver del líder, a ver del pastor, 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 para que se quede con la comida. ¡J satisfying! ¡J ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Yo te le digo! ¡Qué lindo! ¡Ayúdame! ¡Eso es contigo! ¡Cuánto me mando! ¡Soy el de los pobres! ¡Pinta de los pobres! ¡Los pobres están siempre con nosotros! ¡Exluya! ¡Pobre soy yo! Yo creo que es que siempre tú prediques tú. ¡Tienes plato! Esto es un trabajo de 24 horas. Un trabajo de concedido 24 horas. Un trabajo de hospitales 24 horas. Un trabajo de dejar la comida. Lo que pasa es que yo tengo otra vez. Si ustedes aprendieron a dar a sus pastores. Si ustedes aprendieron a dar la unción que está en el altar. Estos los han perseguido ustedes en su casa. Como dijo, mirando al hermano. Y mirando al hermano. Y perdí entre el hermano. Lo que tenía chancho. Tenía becerro. Tenía una vaca gorda allí. Para poder comérselo. Es que para eso, eso nos está pasando. Se nos están perdiendo alentos. Y se nos están perdiendo alentos. Y necesitamos volver a levantar una generación. Que camine en foco de lo que Dios. Hace una generación que no necesite ni aplausos. Ni que nadie le diga frases bonitas. Porque ahora el que sube cuál es el problema. Pregunta. ¿Cuál es el problema? Para el problema. Que la gente quede puestos y posiciones en directo. Para sentirse bien. Para sentirse bien. ¿Pregunta? Para sentirse bien. Para sentirse bien. Para sentirse bien. Para sentirse bien. Ahora, para sentirse bien. Ahora, para sentirse bien. Por eso es que está en la iglesia. Que parece el centro de reciclaje. y lo más triste es pasturar un despropósito lo más triste es pasturar un despropósito que no sea propósito para ti pero puede ser propósito en otro lugar a veces nosotros queremos tener muchos números pero poca gente queremos tener muchos números pero poca gente o sea nosotros contamos más con números que con gente y en el reino de Dios son necesarios los que están siempre en la visión en el dios cuando se pastorea el despropósito siempre tienes contienda siempre tienes lucha siempre tienes evidente pero cuando tú pastoreas el despropósito divino que tiene en el corazón la visión tuya esta gente camina en voz de lo que ya dios establece la generación la generación internazable vamos vamos díganlo 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 una vez generación generación genera generación generación pero dijo vosotros sois reina aleluya pero dijo vosotros sois un pueblo escogido pero dijo ey 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 vosotros sois una nación santa vosotros sois gente quebrantamos vosotros sois gente escogida para hacer que la estómica del cielo se haga inscrita en la tierra de los cielos creores y se ha ido de los cielos creores hija llame el amante grita en el cielo creores el suelo 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 por eso Isaías Isaías capítulo 43, verso 20, 21 dice mi pueblo, mi escogido, este pueblo creado para mí, mi alabanza publicada este pueblo y después dice, y esos hijos que me diste serán hijos de señales y maravillas es más, es más no sea que a alguien deja de estar comiendo mi gaja cuando el plato puse está en la mesa vamos, vamos, dígaselo vamos, dígaselo deja de estar comiendo mi gaja cuando el plato puso está en la mesa, hay un plato en la mesa que tiene tu nombre que tiene tu apoyo, que tiene tu apellido que está debajo de la mesa diciendo a Dios, abrón a mí la vida para mí y Dios diciendo que tiene tu nombre, que tiene tu nombre ahí está en el cubierto, tu eres hijo tú eres hijo, tú eres hijo, tú eres hijo tú eres hijo, hijo de señales hijo de maravillas necesitamos revolucionarios necesitamos revolucionarios escuché un predicador escuché, creo que 15 segundos oíme de ese predicador a noche ya me pasó a la eternidad y decía los religiosos me creen que son lo único los religiosos solo se activan cuando tienen micrófono y parte los religiosos solo vociferan y gritan cuando tienen el micrófono pero cuando se sientan allí americano ni latino ni latino no es puertorriqueño ni dominicano ni de Centroamérica ni de Sudamérica es un titano es un titano es un titano es un titano ay como yo y yo no le decía no le decía dentro de mí todavía quedamos al duro en el peligro de este chino malaba porque el religioso se siente que si él no canta el culto va a estar todo al religioso se siente que si él no le dice no se va a mover la gloria de Dios al religioso cree que si se va de la iglesia la iglesia se va a cerrar la puerta que lave no prevalecerá porque la iglesia no se resulta en ese momento etc no le dice el chico tengan cuidado porque se levantó un y se murió y se infectó el grupo y se levantó otro grupo y corrió fuerza pero también se fue tengas cuidado de estar peleando con esa gente esa gente es inquebrantable Y para darle el servicio, dice, porque si es de Dios, van a voltear a alguien y diré, con razón tú estás de pie. Y otra vez, es que es lo que Dios permanece. Y otra vez, es que es lo que Dios permanece. Y otra vez, es que me tiene guardado a mi amigo y me la guardaba, ¿verdad? Y otra vez, es que es lo que Dios permanece. Y otra vez, es que es lo que Dios permanece. Ah! Porque hayan ellos, Hayan ellos. Pregúntame que, ¿Qué? Extendencia del poder de Dios se perfecciona en bas Marianas! A Radio, Soy L ChuckUns, Reckechando y que se ha creído el tesoro y no el vaso. Yo voy a repetir una vez. Hay gente que se ha creído el tesoro y no el vaso. Y es la rebelde. Para que la excelencia y el poder entre el tesoro lo tenemos. Vaso de barrio. Para que la presencia sea de Dios y no de nosotras. Los de Dios permanentes, 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 los de Dios permanentes. No necesitamos haber vendido todo hoy en el mercadillo para levantar las manos. No necesitamos haber vendido todo hoy en el mercadillo para levantar las manos. Y es la inseguro. Hemos sabido verdad aladar a Dios en el culpa. Hemos sabido verdad al día que hay muchas. Hemos sabido verdad al día que hay una alegría. Hemos sabido verdad aladar a Dios en la alegría. Y también hemos sabido de llorar y de las limpiezas. estaba estaba en el hotel estaba en el hotel en el Buscaramanga cuando de pronto salí un texto de mi héroe mi héroe, después de Jesucristo se llama mi papá, después de Jesucristo yo tengo un héroe que se llama mi papá y me enseñó a amar a Dios, me enseñó a amar y yo estaba en el Buscaramanga, Colombia estaba de rodillas a dos de la tarde y de pronto salí un texto a tu papá, abuelo le acabo de dar un desrame celerada Y de pronto, no sé si me caí de encima Estoy en la distancia, estoy en muchas horas Esta misma noche toma un buen...